Recordemos, la primera vuelta se la llevaron los naranjeros. Pues vamos a platicar aquí con nuestros invitados. El ampalleo es un tema central. Y bueno, pues van a ver cómo tenemos este tema aquí en TVC Deportes al Día. Te saludamos primero, Luis Alberto Ramírez, porque el orgullo es para ti tener a una mujer ampaller en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Si gustas presentarla para nuestro público, creo que tú mejor que nadie. Muchas gracias a todos. Y sí, efectivamente, la verdad me siento orgulloso de presentar a Luzalicia Gordoa Ozuna, oriunda de Elota, Sinaloa, ahí pegadito a Culiacán. Pues, Luzalicia, qué gusto. ¿Por qué llegar al béisbol? ¿Por qué acercarse al béisbol? Pues es puros hombres ahí en el diamante. Primero que nada, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. Has hecho historia. Esperemos que te sientas muy bienvenida. Pero ¿por qué acercarte a los ampallers? Les gritan bien feo aquí este señor compañero de Mil Batallas en el béisbol, lo sabe muy bien. Les gritan de cosas. ¿Por qué a usted también? Creo que es un reto. Es un reto para mí como mujer. Estar dentro del deporte que, entre comillas, vamos a ponerle que es exclusivamente para hombres, pero ya nos dimos cuenta que no y agradecerle más que nada al licenciado Salinas por la oportunidad que le está brindando a la mujer, por abrir las puertas a un deporte, como dice la mayoría, exclusivamente de hombres y estamos a gusto, contentas y aparte como soy sosbolista. Ah, eso está muy bien. ¿Pitcher? No, catcher. Ah, caray, no, bueno, es así, ya sabemos de qué se trata, hay que trabajar la pierna y muy bien. Pues Alicia, ya le gritaron algo, ¿no? Ahí en el campo o todavía no? Todavía no. Ya los preparan, las preparan, fíjate, hasta yo me fui con el lapsus. Los preparan a los ampallers, ¿a ustedes también las preparan de que les van a gritar de linduras alguna vez? Sí, mira, llevamos un proceso nosotros en la academia que está en el Carmen Nuevo León, es un proceso que llevamos tanto de aprendizaje como de reglas, en el campo, trabajo físico, en el gimnasio. ¿Qué tiempo tomó este lapso, este proceso? Dos meses, de octubre para acá. ¿Y cómo recibiste la noticia? Oye, ya vas a ampallar un juego profesional, hablarle a la familia luego, ¿no? Sí, claro, de hecho, mi familia me apoya al 100%, tengo una niña de 14 años que fue la que me impulsó que, mamá, te apoyo, que Dios te bendiga y échale todo a los kilos. Pero más bien es una región donde el béisbol es casi religión, o sea, muy productivo en peloteros. ¿Y qué mensaje le mandas a las mujeres que quieran ser amparlers? Le mando el mensaje de que siendo la primera mujer ampayer punta de lanza, pues hay que jalar a las demás y que pidan la oportunidad. Esto es algo maravilloso, así es. O sea, porque el discurso de igualdad es una cosa, tú llegaste por méritos propios, echándole las ganas, estudiando, que por cierto, ahorita tengo una pregunta más, pero tú ya estudiaste que había habido mujeres ampayers en la liga, ¿no? Sí, sí. En las ligas en México y en la historia, ¿no? Sí. ¿Y qué sentías cuando veías que otras mujeres habían tenido esta historia? No, pues qué padre, admiración, es una admiración. Había una liga en México, omitiré mencionarla por obvias razones, en la crónica fue en Monterrey el juego, un manager estaba muy contento porque dijo, marcaron bastante bien. Por cierto, un manager pariente de un manager actual, que es el campeón, ya dije demasiado, ¿verdad? Y el otro manager, no, es que para qué pusieron mujeres, ya nos afectaron. O sea, ¿estás consciente que vas a generar quizás esa dualidad de opiniones de los managers? Sí, claro que sí. Nos preparan, en la academia nos preparan para todo. Para un encuentro difícil, tomar decisiones que incluso son difíciles para uno, tanto como expulsar a gente, a jugadores. No me vas a expulsar a mí ahorita, ¿verdad? No, como expulsar a jugadores, a managers. O sea, eso es punto y aparte, también nos preparan para... Es que eres autoridad, Lucía, o sea, también, si hay que ejercer esa autoridad ahí, tanto nos quejamos de las autoridades, ustedes en el campo son la autoridad. Así es. Estás bien consciente de ello, no hay juicio de amparo, ni apelación. Nada. Alégale a la amparo. Y cuando dicen alégale a la amparo, les va a decir, no, alégale a la amparo. A la amparo. Oye, hace rato tuvieron una conferencia, bueno, aquí sí tengo que preguntarle a Luis Alberto, y ahorita si quieres dar su punto de vista, ¿por qué hacer una conferencia? Pues ella es, ella es una amparo, más del cuerpo de amparos que diriges, ¿cierto? ¿Por qué hacer una conferencia más? Porque ahorita, mira, lo está diciendo, es una punta de lanza para atraer más mujeres. Y como ahorita lo estamos diciendo, ella ha trabajado arduamente, y no ahorita hay que llevar a la academia. Ella tiene siete años amparando ya en Culiacán, y muchos años también de árbitro de fútbol y de voleibol. Entonces, ¿cómo se llama...? No, pues le falta comentar aquí en TBC Deportes, a los felinos. Exacto, entonces... Oye, está bien. Y es seleccionada nacional de Culiacán en Sobo, la ha viajado por varias partes de la República. Entonces, está inmersa en el deporte, o sea, no es una gente que no conoce esto. A ver, en los años que tengo el gusto de conocerte, Luis Alberto, has preparado bastantes amparos. Hemos visto jóvenes que se han consolidado. ¿La idea puede llegar a ser que haya una mujer amparo por cada cuarteta? Esa es la idea. Ahorita, la idea central es que el año que viene, debuta la Liga Mexicana. No hay una fecha, no puede ser, y casi más seguro que sea, en el segundo torneo. Porque, como decimos ahorita, un proceso, una academia. Ahorita yo quise observarla personalmente, pues la trajimos a la Lean, para yo verla, y estamos trabajando, si tú ves los Twitter que subo, ahí estamos trabajando por la mañana, en los juegos, le tomo videos, los enseño, para retroalimentarse. Igual que hago con los muchachos jóvenes. Entonces, ya también estamos en ese mismo proceso. El trato es igual, o sea, que me dirijo con ellos, que me dirijo con ella. Lo preguntaba, Luis Alicia, porque la verdad, hay que decirlo, la Liga Mexicana ha cambiado mucho el paso de los años. Nunca me imaginé una conferencia de una paya. No me dejarás mentir. Y ahora tú tienes esa oportunidad. Qué bueno, estamos en tiempos de igualdad. Yo también soy padre de una hija. Pero, ¿qué sentiste de estar ya recibiendo preguntas? ¿Qué te interesó? ¿Qué te preguntaban? ¿O qué querías decir? ¿Qué pasó en esta conferencia? Pasó de todo. Me preguntaron que qué jugada fue la más incómoda. Que si había tenido discusiones con algún jugador, con algún manager. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Pero de que tengo que tener la cabeza fría para tomar decisiones, la tengo. O sea, tu experiencia en los demás deportes sí sirve. Sí. Aquí para los que luego me echan carrilla que jugué handball, waterpolo, sí sirve jugar otro deporte. Claro que sí sirve. Qué bueno que lo oigan por ahí. Tu idea es llegar qué tan lejos. ¿Quieres llegar un día a sucursales de grandes ligas, a grandes ligas? Quiero llegar hasta que me diga mi cuerpo hasta aquí, hasta ahí. ¿De plano? De plano. Que pueden ser cuántos años más o menos, para darnos una idea. 30, 40 años te gusta. No, bueno, está bien. Ya para el segundo campeonato del año. ¿Cómo le están diciendo, por cierto, internamente? Torneo campeonato, que ahí sí también te la debo, ahí en la liga. No, pues el torneo, el torneo de... El segundo. Entonces ya estamos listos, te estás preparando psicológicamente, repasando reglamento. Segundo campeonato de la liga mexicana. Ahí te veremos, Luz Alicia. Sí, Dios quiere, con el favor de Dios. ¿Qué duelo de la liga mexicana te gustaría llevar? Ya, me iba aprovechando. Estamos en confianza. Un Diablos Tigres, un Sultanes... Un Toros Diablos. Mira, vamos de pie. Muy bien. Bueno, pues compañeros, no sé si quieran por ahí alguna pregunta, pero bueno, ya estamos completos y todos con las preguntas. Ya habías mandado un mensaje, pero te agradecemos, Luz Alicia. Mi estimado Luis Alberto Ramírez también. Has hecho historia. Qué gusto tenerte aquí en la Casa del Béisbol, que también es TVC Deportes. Y bueno, pues han escuchado a la primera mujer umpire en el sistema de la liga mexicana de béisbol. Hará historia el año que viene en el segundo torneo y estaremos muy pendientes de su carrera porque, por supuesto, nos da mucho orgullo tenerla aquí y poder ver a la primera mujer umpire. Esto es TVC Deportes al Día. Vamos a una pausa. El que le cambia, pierde. Regresamos.